¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay Nacho! ¡Volala, volala! ¡Pedila, pedila Nechito, pedila por acá! ¡Vol, vol, vol! ¡Vol, vol, vol, vol! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vol, vol, vol! Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! 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 No, se está en la venta Vete tranquilo Fue todo perfecto Roque, ordená esto, dale Roque, dale Buena, Dobro ¡Buen hecho! 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 Todo depende de eso, de lo que tengo que ver Atento a Maxi Dale Maxi, dale ¡Buen hecho! 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 Gracias. 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 La loquís. No, me estoy quedando sin bateria. No. Se quedando sin bateria, que hago? No, me va a aparecer la bateria. Me va a aparecer una bateria, camarilla, y el de Pitta. Ahí voy, ahí los saludos Esta es una batería Voy, ahí voy Voy, ahí voy Todo con la batería, hermano Esta te va a durar mucho 14 horas Hay que recortar a alguien que filme A la primera, yo filmo a la intro Gracias 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 Y Lolo que tenemos ventaja, culiado. Vamos allá. La verdad es que se puede hacer la girada de físico-culturista con un ciclito de esterno y chau. Hasta ahí le dea. Lo que le dea en todo es que esté así. La girada tiene venas hasta el ojo. 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 Gracias. 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 Ah, qué buena, qué bueno, qué bueno, corto tío. Dale, corto tío. Vuole, 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 vuole. Dale, corto tío. Buen cámara, puole, vuole. ¡Oh! ¡Qué maldito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale, duro! ¡Ah! ¡Vamos, la! ¡Vamos, la vuelta! ¡Dale, Medi! ¡Vamos, la voz! ¡Vamos, la voz! ¡Siente! ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Es perfecto! ¡Está perfecto! ¡Satín! ¡Está tu cabrón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suban! 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 ¡Qué bueno! ¡Esto! ¡Vámonos bien de este partido! ¡Bien, Tordos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Dale! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡No! ¡Aquí es loco! ¡No! Gracias.